Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo es pa' darle alegría a Macarena ¡Eh, Macarena! No tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho, el adiós somos amigos No tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho, el adiós somos amigos Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, ¡eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, ¡eh, Macarena! ¡Ay, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gustan las movidas guerrillas Dale, 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 dale dale, 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 Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. La nena soña con el corte inglés, que se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y llegar con un nuevo novio. Macarena, el corte inglés, y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y llegar con un novio nuevo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena.